Si bien es cierto que ya ha empezado la jornada número 14, de hecho solo queda el jueves y solo quedan tres partidos para que acabe esta liga y entremos en el parón de Mundial, antes el fin de semana habrá Copa del Rey, pero había que hacer el resumen semanal de la jornada número 13. Si bien es cierto que el partido se cerró con un espectacular Rayo Vallecano 3, Real Madrid 2, pasaron muchas cosas antes y empezamos por el viernes, porque el Girona consiguió la victoria en Montilivio, una victoria importantísima contra un Atleti Club, que sí que es verdad que estaba ya yo creo volviendo a los buenos resultados, que a pesar de los cambios en este caso que estaba haciendo Ernesto Valverde, porque ya no salía con esos cinco de ataque que teníamos muy claro, Jan Sancetti, Kermuniaín, Perenguernico Williams y Iñaki Williams, sino que ponía a Raúl García, le daba en este caso algunas veces un poquito de banquillo a Alex Berenguero, a Jan Sancetti o al mismo Kuniaín y como digo intenta variar Ernesto Valverde conforme ha iniciado la temporada, pero es que vimos un Girona que yo quiero destacar varios puntos. Ya lo dije en varias ocasiones, pero para mí Alex García es el mejor lanzador cada vez que el Girona tiene un balón parado, de hecho es el equipo de la liga que más goles hace a balón parado, es que normal, con ese lanzador es absolutamente tremendo. Todos los corners, faltan laterales, centros que vayan con la bota de Alex García, la verdad que son un peligro inminente en este caso del Girona y para los rivales en área contraria. A pesar de tener una muy buena defensa, si no top 3 de pareja de centrales de la liga, Geray Álvarez y Íñigo Martínez, y si no Dani Vivian cuando entra, pues estará por ahí. Pero como digo, le generó muchos problemas, una en balón parado y dos a balones al espacio. La verdad que el Girona aprovechó muy bien sus oportunidades, disparó más a puerta, disparó en general más el Girona que el Atleti Club y eso no es algo habitual. Pero es que sería un equipo muy contundente en todas las fases del partido, en todas las zonas del campo. Y como digo, quería destacar varias cosas del Girona. Alex García, Oriol Romeu, qué equilibrio, qué basculación, qué punto honor le da este jugador al Girona. Es tremendo y yo creo que a lo largo de la temporada hablaremos de él, pero sobre todo al final de la temporada, haciendo una evaluación del Girona, este nombre tiene que ser catapultado a los jugadores más importantes de la liga, Oriol Romeu, que su trabajo siempre invisible se está viendo, vamos, recompensado no solo con mundos, sino con el buen juego en este caso de su equipo como es el Girona y sobre todo la portería. El cambio en este caso, la portería, la seguridad que da el argentino Gazzaniga, además saca dos manos buenísimas al Atleti Club para que no puedan patar, ni siquiera acercarse en el marcador y como digo, es que realmente el Girona, este Girona es un cambio, un cambio desde que hizo los cambios, va a dar redundancia Michel, este Girona es otro, fue superior tanto en juego como defensivamente hablando, como ofensivamente hablando al Atleti Club y eso le llevó a la victoria 2-1, como digo, coloca al Girona en ese puesto 14, el Atleti Club que sigue en ese puesto séptimo, buscando puestos, por supuesto, de Champions y Europa League. Vamos al siguiente partido, Getafe-Cádiz, este es un partido totalmente distinto, un 0-0 en el marcador, se vio un partido hasta el minuto 80 muy seco, muy tibio, muy inerte, sin ningún tipo de ambición por parte de los dos equipos, intentando aguantar el resultado que por el Cádiz en este caso, estando fuera de casa lo entiendo, pero el Getafe, el Getafe, como decía bien su público y su ambición, buscamos la victoria, queremos encontrar esa victoria que tanto hace falta, es que la poca ambición de este equipo es absolutamente tremenda y luego vivimos unos minutos absolutamente locos. Una expulsión de Gastón Álvarez para mí bastante justa porque se quedaba Lucas Pérez solo 1-1 contra el portero, luego en esa misma acción protesta de Portu se gana la segunda amarilla y se gana la expulsión, el Getafe que se queda con 2-2 y a pesar de eso tiene el Getafe la más clara, después habría otra expulsión también del Cádiz de Luis Hernández, 3 expulsiones en este partido, que no iba a ser el único que iba a tener 3 expulsiones y como digo, luego vimos una acción que podía haber dado la victoria al Getafe, esa falta venezolana, que es algo tremendo. El turco tiene cosas en este caso que tienen los grandes jugadores y que lo aproveche tan poco el Getafe, que le busque tan poco o que provoque en este caso, porque el Getafe podría tener un equipo que fuera campo rival, que manejara el balón en campo rival, es que tiene jugadores para ello, y lo hemos hablado muchas veces, Aleñá, Seogane, que en este caso no participó como titular, pero Portu hizo un gran partido, para mí fue el MVP del partido, es el que mejor entendió el ex de la Real Sociedad del partido, jugaba por parte derecha el Getafe que intentó acumular las máximas acciones por ese franco y en este caso Portu desborde, equilibrio, velocidad, verticalidad, llegó a línea de fondo, sacó al centro, las ocasiones más peligrosas fueron provocadas por este jugador, pero como digo, la poca ambición que tiene el Getafe y el Cádiz, que se... vamos, dijo, con el empate me va bien, pues con el empate les va bien a los dos y un puntito que no les salva a ninguno de los dos, el Cádiz que sigue en descenso con 11 puntos, el Getafe que sigue fuera de descenso pero con 14, tampoco es un gran número. Vamos al Valladolid 2, Elche 0 y este partido fue bastante más decantado, perdón, para el equipo de Pacheta que fácilmente y no exagero le pudo meter 5 en la primera parte al Elche, pero apareció el santo, al que llaman el santo Edgar Badía, sin este portero el Elche llevaría tropecientos goles, es increíble las paradas que saca el canterano del español, Edgar Badía es que saca unas manos brutales, el Real Valladolid casi que ni se lo creía, es que estuvo a punto de no ir ganando en la primera parte, metió al final de la misma, pero es que fue muy superior, muy superior el Real Valladolid en la primera parte, que además entra en la segunda y le hace un gol, no sé si es en el minuto 1 o en el minuto 2 de la segunda parte, como digo Edgar Badía no puede hacer más, no le puede dar más a este Elche, que sí que es verdad que fue el partido sentencia para Almirón, sin lugar a dudas es que me parece a mí que era imposible sostener esta situación, yo creo que necesitan un entrenador que ponga las cosas claras, que identidad al equipo, que deje en este caso una estructura de juego, un planteamiento, como digo que vayan todos a una, es que se vea un Elche un tanto difuminado, que de vez en cuando tiene ataques buenos, que son ideales para poder hacer un gol, como el gol de Josa, que es una buena triangulación en el equipo, le llega el balón a Josa en el área grande y no se lo piensa, pero como digo defensivamente es un horror este Elche, un horror, concede muchísimas ocasiones tanto dentro del área como fuera, así que necesita mucho trabajo este equipo, sin embargo el equipo que tiene mucho trabajo ya encima es el de Pacheta, que con esta victoria, fijaos, se coloca puesto 10 el Real Valladolid, con esos 17 puntos, tremendo el trabajo de Pacheta, y estarán muy contentos, acabado las 14 jornadas que van inicio a ese parón de mundial, porque este equipo lograr 17 puntos en 13 jornadas es tremendo. Vamos con Delta 1, Osasuna 2, y volvimos a ver uno de los mejores partidos en la primera parte del conjunto de Yago Barrasate, que claro lo tiene este equipo, que buenos son jugadores como Moy Gómez, como Aymar Oroz, y como el Chimi Ávila, que con un doblete ha dado la victoria a este Osasuna, como digo, está muy claro el juego de Yago Barrasate, por más que lo digamos, yo creo que ya le tiene que quedar a la gente totalmente claro. Por dentro, abro a banda, saco centros, así lo hace en este caso el Osasuna, que también tuvo un activo muy importante en este partido, como fue Manu Sánchez, el cedido por el Atlético de Madrid, que actúa en el primer gol, parte izquierda, centro, la verdad que es muy bueno este Osasuna, y este equipo también está muy trabajado, jugadores que dan el perfil exacto a lo que quiere jugar Yago Barrasate, que eso también lo habrá buscado por supuesto Yago Barrasate, para hacer su juego, esos jugadores que son importantes para ellos, decía en este caso Braulio en esta semana, creo que fue en el prepartido contra el Barcelona el martes, que ellos no buscaron a Moigómez, ellos buscaron a Alex Baena, pero de Alex Baena les cayó Moigómez y que están muy contentos, igual en este caso el fichaje por parte de los Osasuna, el Villarreal Rubén Peña, es que estos jugadores están encajando perfectamente en el sistema de Yago Barrasate, y bueno, por otra parte el Celta con Carlos Carval, otro equipo que necesitábamos, lo primero es evitar regularidad, eso lo primero, tiene muy buenos jugadores, pero tampoco se sabe exactamente a qué juegan, el otro día vimos bastante lío entre los mismos, que coloca como carrilero, una especie de carrilero a Carles Pérez, que me parece un error sinceramente, yo creo que es un equipo que tiene que intentar, cuadricular todo a la figura de Yago Aspas, eso para mí yo creo que debe ser fundamental, si quieren salvar la categoría, porque ahora mismo estáis viendo que el Celta está en descenso, y luego como digo, fortalecer sobre todo para mí el centro del campo, yo creo que la mejor imagen del Celta este año la hemos visto, cuando el doble pivote, Fran Beltrán y Tapia han estado excelsos en el partido, para mí un buen partido que hace el Celta, sobre todo en la primera parte, es contra el Real Madrid, que luego le caen cuatro, pero me pareció un gran partido del Celta, que como digo, a pesar de que la segunda parte fue un poquito mejor, no pudo superar, ni dar vuelta ese resultado de 1-2, favorable al Osasuna, que no lo hemos dicho, pero se coloca quinto en la tabla clasificatoria, en Europa League, menuda temporada de los de Yago Barrasate. Vamos con el partido que cerraba esa jornada de sábado, este Barcelona 2, Almería 0, y que estaba, bueno, plagado de sentimentalismo, porque era la despedida de Gerard Piqué, estaba claro que este iba a ser su último partido, a pesar de ser convocado, en la última jornada, que precisamente era contra Osasuna, y como digo, en este partido, incluso a la segunda parte, se para completamente, saluda a todos sus jugadores, al árbitro, como digo, se paró casi el partido dos minutos, luego se tuvieran que añadir cinco, por este hecho, que es casi icónico, en este caso, que se retire un jugador, a mitad de temporada, que sin previo aviso, prácticamente, como digo, bueno, no estaba dando el mejor nivel, pero sí que podría ser un recurso importante, para Xavi Hernández, en minutos, en lesiones, próximas, que podría pasar, por supuesto, pero como digo, analizando el partido, un partido que fue, el Almería dijo, al Barcelona, tomar el balón, hacer lo que queráis, y ya veremos, cómo va el partido, me pareció, un planteamiento, muy reservón, muy reservón, por otra parte, innecesario, porque el Almería, de hecho, tiene una en la primera parte, un contragolpe, que si Ramazzani, pone el 1, el 0-1, perdón, se hubiera complicado el partido, para el Barcelona, pero es que desde el primer minuto, penalti, porque lo falla Robert Lewandowski, en la primera parte, yo creo que son como 7 disparos, a puerta, o 8, es una absoluta locura, el baño que le estaba metiendo, el Barcelona, que estaba en campo rival, absolutamente, y en la segunda parte, que te vas con un 0-0, que puede haber posibilidades, de que saques puntos, en el Spotify, como ya hizo el Rayo Vallecano, vuelves a tener, un planteamiento, muy reservón, otra vez, el balón para el Barça, luego el gol de Frenkie de Jong, que a la salida, en este caso de Ansu Fati, como digo, el Almería para mí, entregó las armas, le dejó el partido a placer, al Barça, que con un 2-0, porque le faltó pegada, le faltó eficacia, Robert Lewandowski, que no anotó ningún gol, como digo, 2-0, y victoria para el Barça, que le colocaba líder, y que iba a ser líder, porque el último partido de la jornada, era un partido perdido, por el Real Madrid, vamos a, antes de eso, a la jornada del domingo, otro pinchazo, el Atlético de Madrid, y este muy grave, porque el Espanyol se quedó con 1-0 en la primera parte, la expulsión de Cabrera, en un 1-1 que tiene con Morata, que se podía quedar solo, el jugador del Atlético de Madrid, a mí me parece un tanto dudosa, así que es verdad que Cabrera va a chocar con Morata, pero para mí, al final, se van los dos al suelo, por el propio forcejeo, yo hubiera sacado una tarjeta amarilla, en vez de una roja, así que es verdad que es una decisión, muy complicada, porque en realidad, no tiene sentido la amarilla, como la justificas, es muy complicado, y al final, el árbitro, yo creo que, su opinión es la que vale, por supuesto, pero para mí, podría haber sido, un mínimo forcejeo, o un forcejeo, tarjeta amarilla, o lo que en este caso, interpretar al árbitro, es que Morata, si va a quedar con ese balón, y si va a quedar solo 1-1, y por lo tanto, al ser derribado por Cabrera, es una roja, porque era el último defensa, y como digo, acción manifiesta, de gol, a pesar de eso, el español es el que se adelanta, en la segunda parte, con un gol de Darder, un balón por parte derecha, que peina en este caso, o cede mejor dicho, José, otra vez al segundo palo, y le deja el balón a Darder, a la perfección, y a pesar de adelantarse, el español no pudo mantener el marcador, un Joao Félix, que salía en la segunda parte, una gran acción, sobre todo el control, para mí el control que hace, para dejarse el balón, y colocárselo a la zurda, y disparar luego, fusilar en este caso, a su ex compañero, Benjamín Lecom, extraordinario, extraordinario para mí, me gustó mucho Joao Félix, que esos minutos de vestillo, de calidad que tiene, son tremendos, y que le dan réditos, sin lugar a dudas, para poder ser titular, en este equipo, pero el Cholo Simeone, otro partido muy pobre, un partido en este caso, que es que el Atlético de Madrid, casi que ni propone, tiene una necesidad brutal, de jugar con Antoine Griezmann, y esto cada vez, para mí, me da más la razón, de que esto no se practica, esto en el Atlético de Madrid, que tú tengas uno más, tienes que dominar con el balón, ser preciso, en este caso, en las conducciones, en los pases, como digo, con balón, el Atlético de Madrid, es un drama, no tiene prácticamente, idea de lo que hacer, y al final, se te viene arriba, todo el partido, es que, habitualmente, vemos a un Atlético de Madrid, que cuando no tiene idea, empieza a pegar centros laterales, sinceramente, es muy preocupante, la imagen del Atlético de Madrid, muy preocupante, y el español, que consigue un empate, muy valioso, vamos a otro partido, similar, esta Real Sociedad, 1 Valencia, 1, pero sí que es verdad, que con un pequeño matiz, porque la Real Sociedad, se adelanta en el marcador, muy rápido, una jugada, yo creo, un poquito rocambolesca, y de suerte, que tiene el conjunto de Manolo Aguacil, porque es un gol en propia puerta, de Guillamón, que viene de un resbalón, de Titico Reyes, en la salida de balón, en Valencia, que había plantado, muy buena cara, al principio de los minutos, que tenía el balón, que estaba haciendo, una buena presión, que estaba teniendo, la posesión del balón, como decimos, que es lo que le gusta, a Gennaro Gattuso, y la Real Sociedad, no estaba encontrando a sus jugadores, una Real, que tiene muchísimas bajas, pero en el minuto 13, se va el ustondo, expulsado en una acción, en un duelo, con Samulino, las pataditas, estas por detrás, que paran en el bar, y la imagen, pues deja clara, que puede ser una, una falta agresiva, a mí en el primer momento, no me lo aparece, es un debate, en este caso, lo de las tarjetas rojas, de hecho, podéis pasar por mi Twitter, jabate, te barra baja y y gate, que expongo los datos, de las cuatro, ligas más importantes, Bundesliga, Premier League, la Liga, y la Serie A, y veréis la diferencia, de tarjetas amarillas, y tarjetas rojas, entre las ligas, que acabo de comentar, y la nuestra, es algo impresionante, impresionante, pero como digo, el Valencia, que la primera parte, lo hace muy bien, porque está en campo contrario, maneja el balón, de un lado a otro, con velocidad, buscando huecos, y así encuentra el gol, de Samulino, que hace el empate, pero la segunda parte, es otra parte, totalmente diferente, un Valencia, totalmente desaparecido, incluso las ocasiones, más peligrosas, las tuvo la Real Sociedad, que estuvo a punto, de ganar el partido, con un gol, con un balón de Sorlock, perdón, al larguero, como digo, el Valencia, que regaló este punto, a la Real Sociedad, que coincido con Alex Ramiro, como se había puesto el partido, esto lo dijo en el post, como se había puesto el partido, un empate, yo creo que es muy buen resultado, y defendió, a la perfección, el resultado, ya lo he dicho también, varias veces, para mí la Real Sociedad, es el mejor equipo, aguantando un resultado, cuando quiere que se quede así, ejemplos, en este caso, la temporada pasada, tenéis a miles, de partidos que ganó, la Real Sociedad 1-0, de hecho, Ramiro fue el portero, con más porterías a cero, del campeonato, y esta temporada, igual, cuando quiere que se quede, el resultado así, si ellos no marcan, tampoco va a marcar, el rival, y así paso, vamos con, Villarreal, 0 mayor, K2, y ya la imagen, de la jornada, en este caso, que es, la afición del Villarreal, está gritando, y que vete ya, un Kike Setién, que no ha entrado, en la mejor manera posible, con empates, y partidos perdidos, en Compres League, tampoco ha ganado, en Liga, y además, el Mallorca, que viene a tu casa, a la que es tu casa, en este, en estos meses iniciales, de la temporada, y que, te domina, en este caso, sobre todo, las acciones de peligro, que sí, que tú tienes mucha posesión, pero, de una forma, vamos, necesaria, porque las ocasiones, no llegan, es que, el Villarreal, prácticamente, no tiene, ninguna ocasión, de peligro, en el partido, y que, bien, en este caso, el Mallorca, con Vedán Muric, y con los jugadores, de máxima calidad, como Dani Rodríguez, que hizo, un gran partido, pues, te dan la ventaja, te dan el 1-0, y luego, a Maten Diaye, en tres minutos, que sale, que nos alegramos un montón, porque ha tenido, una lesión, muy, pero que muy grave, cosas que, pasan en la vida, y que tiene que reponerse, y a Maten Diaye, a los tres minutos, marca un absoluto golazo, ya viene también, de hacer grandes minutos, en Mestalla, pues, le da la victoria al Mallorca, un Mallorca, que está muy bien trabajado, ayer ya pedí perdón, a Javier Aguirre, me parece que, el vasco, Aguirre, ha hecho un tremendo trabajo, con este Mallorca, con fichajes claves, como Raico, Bicopete, como quedarse, con Vedán Muric, y finalmente, como quedarse, finalmente, también con Pablo Mofeo, aunque Giovanni González, está haciendo, unos partidazos tremendos, desde, desde la baja de, de Mofeo, como digo, es un equipo, que está, tremendamente entrenado, que tiene las cosas muy claras, y que el Villarreal, que viene de nuevo, prácticamente, con este entrenador, pues bueno, lo decía Raúl Albiol, también al finalizar el partido, hay que remar todos a una, y, veremos a ver, si Kike Setién aguanta, antes de, el parón, vamos con el partido, que cerraba la jornada, de domingo, y vamos otra vez, con la polémica, de las tarjetas rojas, porque este derbi sevillano, se vio ensuciado, por las expulsiones, dos en la primera parte, para mí, la de Montiel, es bastante clara, es una acción, que va con los tacos, por encima de la rodilla, eso tiene que ser roja, clarísima, podía haberle hecho, mucho daño a Alex Moreno, que le termina impactando, el Betis, aprovecha esa superioridad, en los minutos posteriores, y hace un gol, también rocambolesco, muy mala suerte, porque salía, Jesús Navas, sustituyendo, a un jugador del Sevilla, de campo, para ponerse, lateral derecho, por la expulsión de Montiel, el rechazo de Gudel, le da en Jesús Navas, y se cuela la portería, de Yassi Monu, pero es que luego, una acción, que a punto de acabar la primera parte, en esos minutos, que había dado de descuento, Fekir, que se está protegiendo, lamentablemente, el que está atrás, es el Papu Gómez, que pide, lo mismo o menos que Fekir, se lleva un codazo, y además, le provoca sangre, digo lamentablemente, que es Papu Gómez, porque lo primero, si es Rafa Mir, ni se pita falta, ni es tarjeta amarilla, ni es tarjeta roja, de hecho, el árbitro le saca amarilla, y revisa el VAR, en este caso, le llama el VAR, y saca la roja, digo esto también, porque el Papu Gómez, al acabar el partido, dice que esto es fútbol, y que no debería haber sido tarjeta roja, el mismo Papu Gómez, lo dice, tenemos un problema, con las tarjetas rojas, tenemos un grave problema, y luego, no solo eso, sino que, una acción también de mala suerte, Borja Igles, es que intenta recuperar el balón, se pisa por detrás, en el tendón de Aquiles, a un jugador del Sevilla, y sale expulsado, a partir de aquí, cambia el partido tremendamente, pero quiero decir, que el Sevilla, planteó el partido, a la perfección, hizo un planteamiento, extenso, excelente, magnífico, Jorge Sapaoli, que dijo, el Betis no va a correr, ni una sola vez, cada vez que tenga el balón, algún jugador importante, en campo contrario, hago falta, paro el juego, y a partir de ahí, intento yo tener el balón, es que lo planteó perfecto, lo planteó perfecto, tiene dos ocasiones de peligro, una que falla, y otra acción, si no me equivoco, que Fekir manda, el lateral de la red, en la primera parte, pero a partir de ahí, es que el balón era del Sevilla, el planteamiento le había ganado, Jorge Sapaoli, y para mí, a Manuel Bellegrini, veíamos algunos jugadores del Betis, que tampoco estaban, en el mejor estado de forma, yo vi a un Guido, un poquito mal, venía de lesión, y era duda, por supuesto, pero como digo, tras la expulsión de Borja Iglesias, el partido cambia, el Sevilla se hace con el balón, el Sevilla está prácticamente, en campo rival, y yo, mientras comentábamos el partido, que lo hicimos, la narración en directo, en twitch.tv, barraja batete, Google tiene ganas de disparar, Google tiene ganas de disparar, ya marcó, en el visit study, en Mallorca, y así lo hizo, probó una vez, la mandó fuera, probó la segunda, la clavó a la escuadra, y no solo eso, sino que, tuvo otro remate, desde la frontal del área, al larguero, y la última jugada del partido, es un paradón de Claudio Bravo, el Sevilla, que se mereció ganar, tanto por el planteamiento inicial, como por en este caso, perdón, por las expulsiones, y por la superioridad, la segunda parte, pero claramente, el del vice villano, se lo cargó el árbitro, se lo cargó el VAR, unas expulsiones, que bueno, cositas, cositas, para mí, la de Montiel, claramente, y luego, hay que revisar, todo el reglamento, no puede ser, estemos todas las jornadas, igual, no puede ser, 57 rojas, que lo que llevamos de liga, 57 rojas, no puede ser, no puede ser, la segunda liga, con más tarjetas rojas, con los mismos partidos, prácticamente, es la Serie A con 26, para que os hagáis a la diferencia, y es que perjudica mucho, al espectáculo, y acabamos con, el lunes de fútbol en Vallecas, porque esto sí que fue, un tremendamente espectáculo, y que le vino muy bien, a ese, bueno, a esa obra solidaria, podríamos decir, que hizo la liga Santander, con el banco de alimentos, que, cada gol, mil euritos, al banco de alimentos, tanto en primera división, como en segunda, esta jornada, y la 14, en este caso, que es la que se está jugando, de manera intersemanal, en lo que llevamos de, bueno, hoy estamos a jueves, para que lo sepáis, así que, pues hoy jueves, que quedan tres partidos, así que, muchos goles, en el campo de Vallecas, en los primeros minutos, el Real Madrid, que hizo una de las peores, primeras partes, sin lugar a dudas, para mí, los peores 30 minutos, que he visto, del equipo de Karl Ancelotti, esta temporada, el rayo, que anota rápido, muy rápido, el gol de Comesaña, al minuto 6, tenía el balón, una presión, que yo lo decía, no era intensa, no era bloque alto, no te volvías loco, como el partido, por ejemplo, que sí que se vuelve locos, contra el Valencia, provocando muchos errores, en salida de balón, sabían que tenían que esperar, pero hicieron un pasito adelante, porque estaban por delante, de la zona del centro del campo, y como digo, presionando a un Real Madrid, que provocó, muchos errores, muchas pérdidas, sin Toni Kroos, lo pasó yo creo, que un poquito mal, ahí en el centro del campo, y el rayo, que estaba muy cómodo, pero el Real Madrid, que en los peores momentos, en los peores minutos, Baite marca dos goles, sentido, remonta el Real Madrid, 1-2, y lo mejor para mí, del partido que pasó para el rayo, es que reaccionó, muy rápido el equipo de Andoni Iragola, con el gol de Álvaro García, todo esto, a pesar de la mala primera parte, del Real Madrid, se va al descanso 2-2, y yo digo, wow, el Real Madrid ahora, en la segunda parte, aprieta, va por el resultado, va a ganar, porque quiere mantener el liberato, mucho menos fue así, el Rayo Vallecano, que siguió manteniendo la posición del balón, que siguió manteniendo el dominio, más que la posición, porque yo le veía al Rayo, que no padecía, en ningún momento, estaba muy cómodo, y no solo eso, sino que, un contragolpe, que es lo que más le gusta al Rayo Vallecano, tres toques, le llega el balón en largo, a Álvaro García, que provoca el penalti de Carvajal, que hizo un partido, horrendo, horrendo, sin lugar a dudas, el lateral de Leganes, y como digo, pues, esto hace, el gol de Óscar Trejo, que se tuvo que repetir, Diego Courtois, que se paró otro penalti, como la jornada de Champions, la última jornada que se lo para el Celtic, pero, dio dos pasitos adelante, estaba fuera de la línea, y además, Carvajal, entró antes de que se lanzara el penalti, por parte de Óscar Trejo, y luego, finalmente, ya el Chocota Trejo, que hizo el 3-2, y definitivo, en el partido, mucha polémica, porque se habló mucho de, esas provocaciones que está recibiendo Vinicius, lo sacó del partido, sin lugar a dudas, Iván Bayú, Iván Vinicius, perdón, no estuvo, Rodrigo no estuvo, el mejor del Real Madrid, fue Asensio, que salió de titular, pero Valverde nos tuvo, Modric nos tuvo, la defensa muy tibia, pero que muy tibia, y como digo, una de las peores imágenes del Real Madrid, en Liga, con esto, acabamos el resumen de la jornada número 3, espero que os haya gustado, fijaos, el Barça, que sigue, en este caso se coloca, perdón, mejor dicho, líder de la Liga Santander, el que sigue en descenso, y el que sigue último, es el Elche, que ha cambiado de entrenador, para el secretario técnico, es Marañón, creo que se llama, no me va a salir ahora, pero vamos, va a buscar el Elche, sin lugar a dudas, en ese banquillo, ya han sonado varios nombres, de hecho, Paco López, ha firmado, firmó en el día de ayer, con el Granada, así que, el nombre que más suena, sin lugar a dudas, en la ciudad ilicitana, es Bordalás, veremos a ver lo que pasa, pero, como digo, este es el resumen, ya sabéis, si os ha gustado, dejar un like, un comentario, y por supuesto, seguir todos los canales, YouTube, suscribirse, totalmente gratuito, Twitch.tv barra jabatete, seguir el canal, totalmente gratuito, y por supuesto, las redes sociales, Instagram y Twitter, jabatete barra baja y y tic, y tic, perdón, tic, tic, arroba jabatete, con contenido exclusivo, así que, chao, chao, chao.